Y no necesariamente un trabajo común, corriente, que pueda entrar y cumplir un horario y salir. ¿Qué mejor que un especialista para hablar de los niños de la aldea Virgen del Pilar, que se encuentra sumergida otra vez en noticias muy desagradables, hechos que dejan sin piso a quienes laboran allí? Y parece, no tendrían la conexión con los menores a fin de realizar un buen trabajo. Primero, ahí hay niños que tienen carencias especialmente psicosociales, porque las materiales las cubren mayormente el gobierno regional, pero las carencias son más de tipo psicológicas y sociales. Entonces son niños que han sido abandonados por sus familiares, que van ahí a buscar un espacio, un tiempo, una interacción social, y esto tiene que ver con la formación de bebés hasta adolescentes, hasta que lleguen a tener la mayoría de edad. Entonces, tiene que ser una aldea que tenga una visión integral de lo que es un tipo de niño. Y los que trabajan ahí deberían de, por lo menos, tener un perfil básico de qué es ser mamá o papá sustituto de estos niños. Ojo, y lógicamente tendrían que buscar unos estándares de socialización dentro de la aldea. Yo creo que eso es lo que puede ser un perfil general de cómo debería atenderse a estos niños, porque estos son niños abandonados por los familiares. O que ya no tienen padres, o son huérfanos, o de repente son niños que no conocen a sus padres, que en el curso del tiempo lo van a conocer. Y tiene otra faceta, la ley infantil, ¿no? de facilitar la adopción de estos niños al no aparecer sus padres biológicos o no responsabilizarse por ellos. La directora, la madre sustitutas, ¿perfil básico cuál es, doctor? En detalle. El perfil básico primero, que sean, tienen que tener un perfil de ser mamás. Y eso es bien claro en esto como psicólogo. Y no mujer. Mire lo que voy diciendo, ¿no? O sea, una persona que tenga vocación de ser mamá. Porque no todas las mujeres tienen esa vocación. Ojo, no muchas, algunas prefieren ser más mujeres que mamás. Usted puede ver esto desde sus parejas que tienen en la casa. Entonces, este perfil tiene que ver mucho con la vocación de querer estar al lado de niños, jóvenes o adolescentes. Que tienen que entender y comprender. Tienen que dominar mucho un poco la psicología infantil, la psicología del puber y la psicología del adolescente. Doctor, entonces la persona que va a una aldea tiene que ir pensando en los niños más que en el suelo que va a recibir. Creo que sí, porque es una vocación. Tiene que tener eso como perfil, ¿no? Y no necesariamente un trabajo común y corriente que pueda entrar y cumplir un horario y salir. De hecho, que ser mamá sustituta no es fácil. También quiero decir eso, ¿no? Porque no solo tienen a cargo un solo niño, tienen varios niños a su cargo. Entonces, me supongo que cada hogar sustituto tiene a cargo una madre sustituta, ¿no? Y tiene que familiarizarse con esos niños. Tiene que empatizar con esos niños. Entonces, esto es la parte más compleja, ¿no? Tiene que tener un desarrollo de inteligencia emocional por lo menos ajustado y equilibrado para poder tolerarlos. Desde ya, son niños diferentes, características psicológicas. No son familias, digamos, con sanguíneas. Vienen de diferentes hogares. Todo eso necesita toda una intervención profesional para poder intervenir. Y dentro de eso está el perfil. Un perfil que reúna las condiciones necesarias. Inclusive, para mí, una mamá sustituta debe trabajar solamente al año 10 meses. Por lo menos, todos los meses, está oxigenada para que nuevamente vaya a atender este tipo de niños, ¿no? Indicó que todo lo que el niño aprende, todo lo que le enseñan, tendrá un valor incalculable en su formación y comportamiento cuando sea adulto. Que forman seres humanos. Algunos entran a la aldea desde que nacen y salen a la adolescencia. Van quemando todas sus etapas evolutivas. Y va a depender mucho de las figuras parentales que van a tener interviniendo a su entorno. Entonces, eso va a llevar ellos como un patrón, una pauta, lógicamente, cerebral para que ellos puedan desarrollar familias por lo menos adecuadas en el futuro cuando sean adultos. ¿Y es más difícil en adolescentes, doctor? Claro. No solamente los de la aldea. Mira, lo que quiero decir. El que tiene un adolescente de 15, 16, 17 años, de verdad que son estos adolescentes, están viviendo una de las etapas evolutivas más críticas de su vida. A uno les da más la crisis, a otro les da menos. Pero ahora estoy viendo adolescentes de 15 años que son guau. Tienen muchas conductas que ellos creen que son normales y en realidad están saliendo fuera de los patrones por medios normales. Entonces, ahí es donde los padres tienen que estar preparados para eso. Tanto mamá como papá. ¿No? En el caso de la aldea tienen más mamás sustitutas que papá. Entonces, eso es importante. Inclusive la aldea debe tener un plan de padrinos que deben estar acudiendo, lógicamente, para darle un soporte básicamente emocional a esos niños o socioemocional. Doctor, evaluaciones periódicas. Cada tres meses debe ser evaluada el personal no para votarlos del trabajo, quiero aclarar eso, sino para mejorar su desempeño como mamás dentro de la aldea. Eso tiene que haber un programa cada tres meses, una evaluación y ver dónde pueden mejorar para poder brindar el mejor servicio. Ojo que para ser mamá o ser papá no se estudia, es una experiencia de vida. Entonces, y dependiendo de las experiencias de vida vamos a tener los resultados correspondientes dentro de la formación y desarrollo de la personalidad de nuestro síndrome. El doctor Jaime Río se refirió a la fuga de la menor de la aldea Virgen del Pilar. Dentro de sus conocimientos explicó el por qué se produce un hecho como este en un lugar como la aldea. siempre está buscando independencia. Mayormente responde primero a las características propias de la edad. Si es un adolescente, siempre está buscando independencia, autonomía. Es ahí el acompañamiento que deben realizar lógicamente las mamás sustitutas, papás, y todos los profesionales que trabajan en la ley infantil. Ojo. Entonces, ahí ellos siempre van a estar reclamando esto. Tengas entendido que ellos entran con carencias bien grandes a la ley infantil. Entonces, nunca van a estar satisfechos de todo lo que les dan. Si no, siempre van a estar buscando esa independencia. Entonces, llegan algunos que tienen que escaparse definitivamente. Yo no justifico el escape. Un contexto malo, asumo yo que eso no es una justificación. No es una justificación para mí, sino que es un adolescente, adolesce de un montón de cosas. Por ejemplo, pueden tener un desarrollo físico normal, pero ¿dónde adolecen ellos mayormente? En la parte emocional. Y la parte emocional tiene que ver mucho con la parte afectiva. Y tiene que ver también mucho con las figuras parentales que tienen ellos carencias, lo van a ir arrastrando para todo su vida. Ellos tienen un síndrome de vacío existencial en sus vidas. No es fácil llenar eso. Entonces, le decía si hay maltratos, si hay maltratos. Si hay maltratos dentro de la aldea, pues lógicamente eso tiene que estar ya judicializado para mí, porque ya el maltrato no debe caber dentro de la aldea infantil. Debe haber errores como cualquier hogar se comete errores porque para ser papás y ser mamás siempre uno comete algunos errores con sus hijos, pero no para llegar hasta el maltrato, sino siempre en el acompañamiento. Porque papá, ¿por qué mamá va a cometer errores con sus hijos? Pero no para hasta maltratarlos. Nosotros como psicólogos no recomendamos por ejemplo el maltrato físico para nada ni tampoco psicológico. Pero sí fue un plan de corregir algunas conductas, de corregir algunas actividades psicosociales propias de su edad y que tienen que ser acompañadas y llevadas para que puedan ellos desarrollarse adecuadamente. Gracias por ver el video.